Bueno chicos, el otro día he subido este vídeo de la skin de Baba Yaga que la dan gratis por el tema de Halloween ya dentro de poco, dentro de dos o tres días el nuevo pase, el nuevo pase de StumbleGuides que saldrá en skin de Halloween saldrán más desafíos de Halloween y todo eso y tal, espérate que te voy a quitar el 3 yo lo tengo aquí puesto porque luego para los vídeos cuando enseño unas skins pues para saber dónde tengo que cortar, dónde no igual que en el Fortnite entonces si tengo varias wins pues las tengo ahí para como en marca pero eso, han modificado ya no hay brothers en equipos digo que ya no hay lo de rumble en equipos han metido la skin esta de Baba Yaga aquí en el block de Arras tenemos que volver a empezar de cero es en todo, es solitario, es solitario no es nada por equipo porque debe ser que se bugueaba tanto que tal, así que vamos a jugar no he subido ningún vídeo respecto a esto del block de Arras salió a la vez que los liap yo quise directamente pues intentar sacarme los liap subir un vídeo también es que no me da la vida tengo que jugar en el FIFA tengo que subir a Unreal en modo reloj que ya soy ascendente ya cuando sea Unreal haré un vídeo ganando en Unreal remeterle hora y hora porque subes 2 o 3% hay un montón de cosas pues en mi vida que dices tú el FIFA el Fortnite el Stamble Guy digo el Fall Guys tengo que subir el pase no me da la vida no me da la vida yo manejo diferentes contenidos entonces también ha sacado unos desafíos en el Rocket League para conseguir cosas de Spiderman entonces tampoco me da la vida con ello pero yo digo que yo estoy intentando conseguir en Rankeds del Fortnite varios rangos en diferentes sitios somos elite en en el modo este en el modo Battle Royale solitario en el modo reloj somos ascendentes pero eso así que luego que sea es ascendente no es ascendente eso luego da igual pero por ejemplo aquí yo me encuentro gente que es campeón pero porque le están garrileados y hemos ganado hemos llegado a los primeros pero le digo a lo mejor este es plata pero a lo mejor empezó a jugar dos días o sea es que nunca se sabe o ha tenido la suerte de tal por ejemplo esta temporada voy a dejar el maestro es justificable por el tema de lo que he hecho antes de lo de el el oliap varios objetivos que te exigen mucho que sí que puedo dejar los objetivos afeta pero es que subo lento entonces no si quiero mostrar la quina hora de la babayaga tengo que subir rápido no me queda otra entonces pero eso vale 4 sabes que lo digo tengo que hacer los objetivos del FIFA tengo que jugar Rivals porque te exigen ganar 5 partidos para tener recompensas semanalmente tengo que jugar RAS 140.000 puntos contra gente que se queda AFK tío como tronco o sea ojalá hubieran los videojuegos un botón de reportes de tu compañero no hace nada y no mete ni un pase no mete ningún gol se queda es que es tan fácil de meter un tipo de reporte de dejar el mando solo en una dirección que juego lo detecte como si fueras tal y ya está que te saques de la partida porque te jode a ti la experiencia multijugador lo que puede jugar una inteligencia artificial que juega mejor que tú o sea porque ahora la inteligencia artificial de la consola juega mejor que un jugador normal te pegan un tiro y te quitan 150 de vida en el fornite o en el propio guardo pero bueno vale vale se me la vea es justificable me ha dado mini lagazo pero eso son cosas que tú dices no te da la vida o sea juegas diferentes juegos si juegues solo este juego yo te digo que me pondría las pilas todos mil pero hay que jugar más juegos chicos o sea hay que jugar más juegos o sea si sale un juego nuevo no lo vas a free to play o quieres tener tal cosa exclusiva porque ha salido no sé chicos vale ya por ejemplo este mapa lo juego dos días o sea no dos días con todo no es que digamos que me vicie me vicie a ver si me hubiera viciado yo te digo que ya lo tenía hecho sacaría un vídeo de de la skin tío en vídeo lo he visto que la gente hace espirranes y ya está espirranes el mejor tiempo pero es lo que te digo ahora mañana sale un juego nuevo o sea tú lo quieres probar son cosas que te dices que no me da la vida imagínate mañana sale 7 a 6 y dices tío es que lo quiero probar y no me da la vida no me puedo dividir entre 5 también por lógica yo si fuera esta me la da yo le hubiera dejado más tiempo porque reinicia de 0 los desafíos yo lo tendría yo lo tenía la mitad y tú me la reinicia de 0 y no chicos esto no va así o me lo metes aparte para que lo consiga en solitario a ver que va rápido esto si ganas suma 100 o sea pero es que si fuera por mi jugaría torneos conseguiría la skin de torneos el laure yo lo veo por ahí he visto un tío que gano que gano atento aquí luego te encuentras gente con todo evolucionado pues 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 bueno eso chicos gg marquito 21 ha ganado la partida así que me gusta el mapa me gusta el mapa me gusta el modo es perfecto para decir hacer speedruns así que así que chicos dar like suscribiros y fijaos he quedado segundo y segundo dos veces y he subido aquí es muy fácil muy rápido lo complicado son los 250 que le tienes que meter más caña pero es muy muy rápido así que chicos nos vemos adiós